Hola, hola, hola. Tengan ustedes muy buenas noches. Damos comienzo una vez más a una nueva emisión de Palabra Autorizada. Rafael Crocinelli, mi nombre. Y de esta manera ya vamos cerrando el año de a poquito. Vamos llegando al final. Ya estamos en el anteúltimo mes de este 2020 con muchas cosas que empezó de una manera un poco convulsionada por el tema de la pandemia. Pero que de a poquito va encauzando las distintas actividades. Uno va improvisando a medida que va transcurriendo el tiempo debido a que esto es nuevo, el escenario que perdura es nuevo y no hay muchas alternativas como para poder llevar una gestión de otra forma. Así que, de hecho, este programa vale recordarlo siempre porque nació en el marco de la pandemia. Nació como para distraer, para traer anécdotas, recordar viejos tiempos y otorgar la palabra autorizada al entrevistado o entrevistada de cada domingo. Hubo fútbol, actividad oficial en la semana con la Liga de Campeones. También lo que ha sido la Copa Sudamericana y el comienzo de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, en lo que es el ascenso son más dudas que respuestas lo que se tiene al día de hoy ya que no se sabe todavía oficialmente cuándo regresará la actividad. Y referido a esto es el entrevistado que tenemos para este domingo. Así que, si les parece, los invito a que se preparen el mate, un café o que pongan la comida en el horno porque ya iniciamos una nueva entrevista en Palabra Autorizada. A partir de este momento y por Ecomedios AM1220 presentamos Palabra Autorizada Palabra Autorizada Con la conducción de Rafael Crocinelli Seguimos en Palabra Autorizada y como lo decíamos anteriormente en el día de hoy tenemos un entrevistado particular de hecho, cuando entrevistamos a Alisandro Magallán lo nombró, lo tuvo presente, destacó su trabajo en las inferiores de gimnasia Lo catalogó como alguien que fue fundamental en su formación y para que llegue a ser el jugador que es en la actualidad En el caso del entrevistado de hoy jugó en tres equipos Gimnasia Grima La Plata, Hércules de España y en Colón y también tiene una vasta trayectoria como entrenador al haber estado en Colón Huracán de Tres Arroyos en Gimnasia, Estudiantes de San Luis Villa San Carlos en Toluca de México y algunas curiosidades como haber sido estudiante de periodismo deportivo y autor del libro titulado, que también hemos leído, por cierto Retroceso del fútbol argentino Estamos haciendo referencia al señor Pablo Morán ¿Qué tal Pablo? Buenas noches Rafael Crocinelli te saluda ¿Qué tal Rafael? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Un gusto poder tenerte en nuestro programa como lo decíamos antes Licha te tuvo muy presente también luego te enviaremos el audio donde te destaca a vos también a Iliana y a distintos entrenadores que tuvo y por eso también está bueno contar con tu testimonio y el programa se basa en eso en ahondar, en anécdotas trayectorias deportivas pero el presente nos compete también y en tu caso estás junto a Darío Ortiz en Mitre y quería que nos cuentes cómo viene la actualidad en el club porque es uno de los clubes de la primera nacional que más se ha reforzado y además padecieron de COVID-19 así que si me podés hacer una síntesis de todo eso Sí, primero agradecerte la presentación porque así como la dijiste parece que te puedes ser una persona importante y con trayectoria así que te agradezco por otro lado bueno, Lisandro tanto Lisandro como Santiago Magallán como el Gordo Musi como Milton Casco como Nacho Fernández como Maximeza el Caco García Alan Ruiz el Gordo Mendes Coquito Roldán Agustín Curima y hay infinidad de jugadores que no no ponen Zapetti la verdad que hemos transitado una parte de nuestra historia juntos y yo siempre le estoy muy agradecido a los chicos y sobre todo cuando los veo a través de la televisión me enorgullece mucho primero porque he tenido la posibilidad como decía recién de transitar un pequeño recorrido de su carrera deportiva juntos y por otro lado porque han nacido en gimnasia y eso tiene un valor sumamente especial después en relación a este momento que está atravesando la Argentina bueno esperemos que pronto disminuyan los casos que obviamente lo que lo que uno menos quiere más allá de los contagios que pueda haber es que no haya gente que la pase mal gente que ya no esté con nosotros creo que hay que tratar de hacer lo posible para que para que nadie más este un término horrible pero bueno para que nadie más tenga muera para que nadie más este deje de estar entre nosotros esa es la conciencia social que tenemos que tener todos este con esto no estoy diciendo que que uno se tiene que quedar en la casa o no pero sí este tener el máximo de los cuidados para poder transitar esta enfermedad con este de la mejor manera posible después en relación a la enfermedad que tuve obviamente Darío también la tuvo pero no no nos vimos en todo este tiempo no nos habíamos visto no tiene nada que ver un contagio con el otro a mí la verdad que me resulta muy difícil entender cómo me contagié pero pero se ve que es un virus que que tiene altísima contagiosidad y y eso este lo hace una enfermedad peligrosa ¿no? por otro lado estoy acá colaborando con Darío en Mitre de Santiago simplemente soy un simple colaborador de él no no estoy no es que esté trabajando para el club ni nada por el estilo estoy colaborando porque este no estoy haciendo nada y bueno antes que quedarme en mi casa prefiero venir a darle una mano a Darío aquí en el club no aquí en Mitre de Santiago bien Pablo y respecto a lo que es antes de meternos en lo deportivo a la enfermedad padeciste mucho los síntomas cómo llevaste a cabo el aislamiento bueno el aislamiento solo tuve la posibilidad de hacerlo solo este así que justo en ese momento me encontró que no no estaba acompañado así que tuve la suerte de de hacerlo solo más allá de que mi novia y mis hijos también hicieron el aislamiento porque cuatro o cinco días antes los había visto justo había viajado y los había visto así que también ellos hicieron el mismo aislamiento que hice yo pero bueno yo en el departamento y yo en la casa así que la verdad que nada lo transité solo los síntomas este lo que tuve fue más que nada muchísimo cansancio como este a ver no sé cómo referirlo no es como no tuve como una gripe ni nada por el estilo simplemente si un cansancio fuera de lo común siendo que obviamente no no hacía absolutamente nada más que estar aislado y este y algunos pequeños síntomas pero la verdad que que no la verdad que he tenido suerte y he transitado la enfermedad este bien la verdad que bien bueno ahora sí damos vuelta la página y nos adentramos en tu trayectoria personal porque hay muchas curiosidades ya sea como jugador o también como entrenador y una de las cosas que estuve viendo es un apodo que tenías de chico y quiero verificarlo a ver si es cierto que es que te decían Cachi ¿es así? sí sí tal cual tal cual bueno muchos por ejemplo tanto en México con Hernán que Hernán siempre me Hernán Cristante siempre me dijo Cachi y bueno y Darío que también me dice Cachi pero generalmente un apodo que utiliza la gente del sur en el sur me dicen Cachi inclusive cuando antes que estaba mi mamá no había fallecido que iba mucho cuando me hacían notas y eso siempre salía Cachi morando y pero bueno tanto en gimnasia o en Buenos Aires y en Santa Fe generalmente me dicen flaco así que cuando alguien me grita Cachi probablemente sea del sur y si no me dicen el flaco morando porque es lo que me quedó ahí en gimnasia el apodo que me quedó en gimnasia claro y también lo puedo asociar a las personas de mayor confianza para con vos que te llamen por el sobrenombre ese si tal cual tal cual si si aquellos que que tienen mucha confianza conmigo me dicen de esa manera pero bueno creo que hay muchas personas que también he conocido a los 20 años y que ya 20, 21 años y me dicen flaco también son de confianza pero bueno si si hay una serie de personas de muchísima confianza que me dicen Cachi y ahora si ya metiéndonos en tu vida deportiva hay curiosidades como por ejemplo que cuando debutaste en la primera en el sur lo hiciste como volante central ¿no? y después te retrasaron a la a la a la saga central y otra cosa también es que tenés 25 goles en primera algo que quizás no mucha gente sabe sí tal cual tal cual primero en el sur obviamente siempre he jugado como volante por derecho o como volante central este nunca lo había hecho de marcador central pero el entrenador mío de básquet que Gustavo del Faber un preparador físico que todos deben conocer porque nosotros trabajó en gimnasia sino en muchísimos clubes San Lorenzo Defensa y Justicia era entrenador mío de básquet y él fue quien me mandó a probar a gimnasia y la posición en la que faltaba que yo en los últimos tiempos en primera división ahí en el sur lo había hecho que era de marcador central pero bueno muy pocas veces y Gustavo sabía que faltaba en cuarta edición de gimnasia un marcador central y fui a probarme de marcador central y quedé y prácticamente tuve un paso muy efímero por por las divisiones inferiores porque jugué cuatro o cinco partidos en cuarta y después ya me pasaron al plantel de primera división bien si si es algo y le recordamos a los oyentes además de que estamos en comunicación telefónica con Pablo Morán que vos sos del sur de Esquel provincia de Chubut porque quizás no todos lo saben te tienen muy asociado sobre todo a lo que es gimnasia y Colón La Plata y Santa Fe o sea algo que ciudades que te acobijaron y también te adoptaron ¿no? Tal cual tal cual tal cual igualmente todos casi todo el mundo futbolístico cree que soy de La Plata casi casi el 80% me asocia gimnasia porque mis inicios fueron en el club porque vivía en la pensión del club ahí en calle 4 durante tres años porque debuté en la primera de gimnasia porque fui técnico de gimnasia fui coordinador o sea aún en Colón de Santa Fe cuando yo llego que también estuve un periodo de siete años ellos también creían que yo era de La Plata y indudablemente para mí es una ciudad sumamente importante hoy cada vez que estoy sin trabajo mi lugar de residencia es la ciudad de La Plata tengo muchos amigos ahí tengo mi club ahí y claro ya he hecho una vida en la ciudad de La Plata así que más allá de que Santa Fe fue un paso muy pero muy lindo en mi carrera deportiva y como persona La Plata significó un lugar muy importante y en relación a mi lugar de nacimiento yo nací en Esquel viví en Epuyén que es en el Maitén en Madrid y en Trelew que Trelew es en el lugar donde yo me crié futbolísticamente porque es donde empecé a jugar al fútbol empecé a jugar en Trelew y mi club que es Racing de Trelew empecé a los 12-13 años y empecé ahí en Trelew así que también estoy muy asociado más que a mi lugar de nacimiento a la ciudad de Trelew si me puedo pensar en voz alta y es muy loco porque una vez cosechada ya tu trayectoria como jugador muchos deciden correrse del sistema del fútbol que es muy agobiante es cansador pero vos sin embargo en lugar de volverte a la tranquilidad del sur decidiste seguir ligado del otro lado de la línea de Cal como entrenador y hoy en día estás en el norte o sea una cuestión totalmente distinta ¿es tu motor el fútbol? Sí mira la verdad que he tenido la suerte creo que es lo que todo ser humano debe buscar en su vida sobre todo hoy en día o siempre en definitiva que es trabajar de lo que uno ama de lo que a uno le gusta y digo trabajar entre comillas porque la verdad que no siento que ningún día de mi vida me he levantado para ir al trabajo si no me he levantado para hacer una actividad que amo que me gusta que me encanta y sobre todo cuando estoy en trabajo en la formación para mí el trabajo formativo el que realicé en gimnasia o el que realicé en Colón es el que me llena de entera satisfacción entonces la verdad que me siento un privilegiado de tener la posibilidad de trabajar entre comillas de lo que me gusta así que la verdad que soy muy feliz en ese aspecto porque como te dije recién siento que ningún día de mi vida me he levantado para ir al trabajo bien y haces mucha mención a lo que fue gimnasia y estuviste en la pensión de hecho ¿cómo fue que llegaste al club y también la adaptación que tuviste porque los tiempos de antes no eran los de ahora que a los jugadores quizás se los tiene entre algodones hay un cuidado mucho mayor porque la competencia se profesionalizó bastante eran otros tiempos era otra la pensión era otro el club contanos un poco acerca de eso sí tal cual yo llego a la pensión del club vivíamos 16 jugadores prácticamente todos en el mismo en un solo ambiente que era grande el club recién había iniciado la pensión hace unos años atrás en la sede calle 4 pero bueno más allá de todas esas vicisitudes nos agarró el año 89 con esa problemática que se presentó costaba darnos de comer a los chicos que estábamos pensionados muchos somos de orígenes humildes por lo tanto tampoco teníamos una gran asistencia de parte de la familia pero pero bueno son circunstancias que a uno le toca vivir situaciones que a uno lo fortalecen y más allá de los malos momentos que puede pasar si uno es inteligente aprende de todo de lo bueno y de lo malo todas las experiencias que uno atraviesa en la vida creo que si uno las analiza bien todas esas experiencias a uno lo ayudan para formarse así que más allá de que tengo el mejor de los recuerdos de la pensión tengo el mejor de los recuerdos de la dirigencia de esa época y un fútbol como decís vos mucho más agresivo mucho más violento entre comillas en donde se tenía poca consideración por decirlo de alguna manera por el ser humano donde había poca contención y mucha muchísima competitividad era competencia pura y no como dicen no había lugar para los débiles era un fútbol bastante en ese aspecto desde lo humano desde lo empático era bastante arcaico entonces era un fútbol mucho más difícil mucho más duro en donde se tenía menos contemplaciones por la persona en sí y muchas contemplaciones por el jugador hoy creo que gracias a Dios todas las pensiones del fútbol argentino han mejorado no solo en la forma en que se vive dentro de las pensiones sino en el tipo de contención que se realiza con los jugadores que están dentro de la pensión pero más allá de eso la verdad que tengo un hermoso recuerdo de la pensión de gimnasia primero por la amistad que he formado en ese entonces por la dedicación que veía que tenían los dirigentes del club para con todo el club en sí el amor el cariño el afecto y la verdad que tuve experiencias muy satisfactorias igualmente de todas aquellas que han sido malas también he podido sacar algún aprendizaje alguna enseñanza sí Pablo pese a que no has jugado en muchos clubes debido a pasaste muchos años jugando pero estuviste solo en tres instituciones me imagino que muchas cosas te habrás dado cuenta cuando hiciste el gran salto en tu carrera que fue jugar en el Hércules de España en el año 96 sí la verdad que fue una experiencia corta pero fue una experiencia que si bien en lo deportivo no me fue bien sí me sirvió como experiencia como persona a consolidar un montón de ideas a un montón de cuestiones que tenía que resolver y la verdad que me vino muy bien ese tránsito por España pero bueno siempre digo que tuve la suerte de jugar en dos clubes muy parecidos muy lindos en donde casi tuve siete años en los dos clubes que son Gimnasia y Colón prácticamente toda mi carrera deportiva la hice en esos dos clubes obviamente Gimnasia en mi casa Gimnasia me albergó me hizo debutar como profesional me dio la posibilidad de ser jugador profesional que no lo tenía pensado por nada del mundo no era mi expectativa personal ser jugador de fútbol pero Gimnasia me dio esa posibilidad y Colón bueno un tránsito muy lindo también porque la vida deportiva tanto en Gimnasia como en Colón fue de competitividad siempre en esa época tanto en Gimnasia como en Colón teníamos equipos que peleaban arriba en los torneos así que también más allá de las experiencias personales que siempre fueron buenas tanto en Santa Fe como en La Plata desde lo deportivo también fueron experiencias muy lindas y siempre con equipos muy competitivos así que no tengo más que palabras de agradecimiento con los dos clubes ¿sabés en cuál de esos dos clubes jugaste más partidos? no la verdad que no lo sé no, no lo sé no lo sé pero seguramente tampoco sabrás en cuál de los dos hiciste más goles no, no tampoco pero creo que en Gimnasia porque en Gimnasia tuve una racha goleadora importante creo que en Gimnasia pero tampoco estoy seguro en Gimnasia hiciste más de ambas cosas más partidos jugados y más goles 153 partidos contra 149 en Colón y 16 goles en Gimnasia contra 9 en Colón me imagino que el poderío aéreo era lo tuyo ¿no? sí, sí si bien hice muchos goles con el pie creo que el 70% deben haber sido con la cabeza también por mi posición en el campo de juego pero bueno qué linda esa estadística que me da porque la verdad que no lo sabía lo que sí puedo decir es que el tema de Gimnasia y el afecto hacia la institución es también por albergarme en su casa yo viví en la sede eso no me lo voy a olvidar nunca estuve prácticamente tres años en la pensión y también agradecido a Gimnasia por la posibilidad de jugar al fútbol de manera profesional que nunca se me hubiese ocurrido ni hasta el mismo momento en que realicé la prueba nunca se me había cruzado jugar profesionalmente al fútbol lo hacía en mi pueblo lo hacía con mucho amor mucha dedicación pero nunca pensé que podía hacerlo profesionalmente y bueno Gimnasia me dio esa posibilidad así que le voy a estar eternamente agradecido siempre si quizás no haces tanto foco en el paso por Hércules y por qué crees que que no no alcanzaste a lo mejor un rendimiento como en los otros dos clubes al haber jugado tan solo nueve partidos porque justamente cuando yo llego al Hércules llego con también había ido Gabriel Amatos un ex compañero mío que en ese momento estaba en River llegamos con Gaby llegamos cuando la pretemporada había terminado y el campeonato le faltaban días para iniciar por lo tanto ninguno de los dos iniciamos de titular también el equipo recién había ascendido y era un equipo que era poco competitivo y bueno cuando después que empecé a jugar tuve un problema con el técnico que estaba en ese momento un español que no recuerdo el apellido Hernández creo que era de apellido y bueno como tuve esa pelea y me dijo que no iba a jugar más a los meses me aparece la posibilidad de volverme a Colón de Santa Fe que estaba Pancho Ferraro y la verdad que tomé esa posibilidad porque me parecía la mejor el equipo prácticamente estaba descendido y prefería jugar en la primera división del fútbol argentino que es la segunda división del fútbol español así que aún teniendo dos años más de contrato decidí volver al argentino un problema hacer referencia a una discusión táctica a una discusión de vestuario ¿cómo fue que se dio? más que nada una discusión de vestuario y de trato en el fútbol europeo el técnico a veces se extralimita en cuanto a la forma de dirigirse al jugador eso está aceptado es así para ellos es muy común y muy normal pero no para el fútbol argentino o sea cuando un técnico te trata mal ya se pierde esa relación de jefe empleado y nada las cosas se resuelven de otra manera o sea más allá de que tu jefe no tiene ninguna autoridad para tratarte bajo ningún punto de vista mal y eso es algo que uno no debe tolerar no se debería tolerar bajo ningún punto de vista y bajo ninguna condición tu jefe te puede dar las órdenes que sean necesarias siempre en los términos que correspondan bajo ningún punto de vista puede expresarse mal y hacia tu persona ni hacia un compañero de trabajo ni absolutamente a nadie eso no se permitir en ningún orden de la vida por lo tanto no lo acepté en ese momento y no lo aceptaría hoy día tampoco si que no todos los futbolistas son de plantarse ante lo que consideran injusticias y de hecho es algo que también le ocurrió de manera similar al Pipa Gancedo que lo tuvimos en el programa y vos lo tuviste en Huracán de Tres Arroyos que se los hace en ese sentido dóciles a los jugadores y que bajen la cabeza y no quizás plantarse y manifestar sus futuras ya sean deportivas o también políticas al respecto sí yo creo que en ese aspecto que cada uno es dueño de decir lo que quiera y atenerse a las consecuencias yo lo que de lo que hablo específicamente es del maltrato o de usar un vocabulario indebido para dirigirse a otra persona aún así sea tu jefe ¿no? porque las cosas se pueden decir pero hay formas y formas de decirlo y hay formas de decir que no son aceptables bajo ningún punto de vista quiero decir ni de parte del o sea no lo aceptaría ni de parte del Papa ni del Presidente de la Nación ni del Presidente del Mundo o sea nadie puede tratar despectivamente o de forma agraviante o utilizando un vocabulario inadecuado a otra persona más allá del rango que se tenga las cosas se pueden decir y se pueden decir de buena manera y si no se dicen de buena manera creo que quien recibe esa ofensa tiene la posibilidad de hacer un descargo de la misma índole Ah bien en tu caso quizás no habrá sido un chiste Pablo o en qué contexto fue que se dio que vos reaccionaste y desgraciado es permanente el uso de un vocabulario inadecuado para dirigirse a los jugadores el uso de la mala palabra el uso de la prepotencia el uso del imperativo permanente y esas son cosas que por lo menos yo no tolero ni que me la hagan a mí ni que se la hagan un compañero de trabajo por lo tanto pasó por ahí un poco el tema y después se hizo insalvable porque cuando uno se dirige con malas palabras hacia una persona sea a uno o un tercero y uno a ver cómo decir salta a defender determinada postura también después uno sabe que en el fútbol se tienen problemas y bueno la dirigencia optó por entender que la forma en que yo me había dirigido hacia el técnico que era la misma forma en que el técnico se había dirigido a un compañero no correspondía a mí y sí correspondía al técnico y yo no lo entiendo así o sea nadie es dueño de decirle absolutamente nada a otra persona de mala manera entonces no importa que él sea el técnico y nosotros somos no importa si él sea el presidente de la nación o el que está diciéndote algo que está fuera de lugar está fuera de lugar lo que está mal está mal siempre bien bien si te preguntaba también acerca de tu experiencia por España porque no sé en aquel momento pero si bien Inglaterra es la cuna donde en teoría se creó el fútbol hoy en día España es una de las mayores escuelas de fútbol en lo que es táctica estrategia de hecho muchos cursos derivan de allá y bueno en ese sentido si ahí fue que despertaste la pasión como entrenador como estratega que es la profesión que tenés hoy en día desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Mi papá es mis dos padres son maestros mi papá es profesor de historia y mi mamá maestro de chicos especiales por lo tanto el tema formativo siempre estuvo presente de alguna manera en mí y creo que ya en mi última etapa como jugador de fútbol veía que tenía esa condición de docente de tratar de mejorar a mis compañeros de colaborar en la mejora de algunos aspectos en quedarme con algunos compañeros después de turnos para perfeccionar alguna alguna situación del juego alguna condición técnica hablar de lo táctico y creo que de ahí puede venir puede venir no lo sé esa vocación por la formación por enseñar el fútbol creo que puede venir por ese lugar la verdad que no no lo sé sí que me apasiona sí que es mi vocación y sí que me gusta mucho ¿no? Bien y acerca de de lo que es la producción de de tu libro ¿cómo fue que que surgió en vos? me imagino que que un orgullo para toda la gente del sur y tu familia recordamos el título retroceso del fútbol argentino lo tengo acá a la derecha de hecho y es donde plasmás un poco acerca de la realidad que que se ha vivido en el fútbol argentino y que creo que de a poco se está intentando cambiar sí tal cual tal cual justamente el libro lo escribí en el año 2012 este muchas lo que siempre digo que las ideas que que uno vuelca en un libro quedan como petrificada uno evoluciona pero el libro no muchas de las cosas que digo en ese libro hoy estoy sigo estando de acuerdo y en otras estoy en desacuerdo pero como decís vos el fútbol argentino también ha evolucionado mucho creo que más en el fútbol profesional que en el fútbol formativo en el fútbol formativo considero que seguimos teniendo muchas deficiencias en muchos lugares hablo de directivos entrenadores familia pero que sí se ha evolucionado permanentemente se ha mejorado mucho y bueno sabiendo que siempre el fútbol argentino va a ser una cantera de futbolitas porque hay una cuestión de que pasional en el argentino y el fútbol es el deporte madre por excelencia ¿no? entonces la cantidad de jugadores que se inician en la actividad también te determinan de alguna manera la cantidad de jugadores que después llegan al fútbol profesional y también los representan a nivel internacional en otras partes del mundo si está bueno sobre eso y agrego un dato porque según una estadística del INDEC del 100% de futbolistas que se inician en novena división tan solo entre un 2 y 3% llega a firmar contrato y convertirse como profesionales lo que quiere decir que un 97 y un 98% tienen que optar por otro estilo de vida y abocarse a planes secundarios y va de la mano lo que marcás vos y también a lo que describís en tu libro y lo engancho con lo que te pasó en España quizás y es acerca de que me parece a título personal una de las ausencias más grandes que todavía deudas se podría llamar que tiene el fútbol argentino que es la formación socio-afectiva de los jugadores si tal cual coincido plenamente con vos y te voy a decir más está claro y todos estamos de acuerdo que buena estadística del INDEC es el 98% de chicos como realizamos como institución como club esa formación para que el día de mañana cuando dejen de jugar al fútbol sabiendo que indefectiblemente no hay lugar para el 100% de los jugadores y que el 98% por una cuestión de números obligatoriamente va a tener que quedar afuera a sabiendas de eso como nosotros nos comportamos como institución como club para formar al chico de manera que mañana salga a la calle deje el cudo y se pueda insertar en la sociedad eso por un lado eso creo que está claro lo tenemos todo en claro hacemos poco pero eso salta a la vista pero también esa formación de ese 2% de jugadores que llegan también tenemos un déficit muy grande en ese acompañamiento que hacemos para que ese jugador llegue lo mejor formado no hablo desde los futbolíticos sino desde lo humano para que el chico cuando haga una nota sepa expresarse correctamente se anime a decir lo que tenga para decir que también educarlo financieramente para que controle esa etapa de ganancia permanente que es el fútbol para que después cuando se retire tenga la posibilidad de mantenerse económicamente estable porque sabemos que hay muchos jugadores que en su etapa de jugador despilfarran un poco el dinero y luego pasan malos momentos porque no han sido preparados financieramente no han sido lo que te decía recién desde una etapa desde una formación mucho más amplia para que ese jugador ese 2% que llegue esté mejor preparado para afrontar esa situación de exposición pública de ganar un montón de dinero de que los medios de comunicación estén encima bueno un montón de aspectos como dijiste vos socioafectivos económicos culturales formarlo lo mejor posible y en ese 98% lo mismo ese 98% que sabemos que van quedando en el camino como nos preparamos institucionalmente para formarlo de la mejor manera posible para que después se puedan rechazar en la sociedad ¿no? Sí agrego dos anécdotas al respecto una tiene que ver con la entrevista que le hicimos a Licha Magallán que la pudimos hacer porque él estaba en España porque nos ha pasado en casos donde hemos querido hablar con jugadores de Boca o River y nos han dicho mira Rafa te pido disculpas pero desde el club nos piden que no no declaremos como si eso sería una muestra de que el club los cuidaría y en verdad es como marcas vos anteriormente Pablo si los cuidarían les darían las herramientas para poder tener autonomía y decidir por motus propio mira te doy la nota o no te doy la nota porque en realidad lo están marginando y no le están creando las condiciones para tener una criticidad propia y respecto a otra cosa hablamos con Guille Farré el ex futbolista del Belgrano y él también nos decía por ejemplo una experiencia que es que un día se acercó a un juvenil que recién había subido a primera y le dijo vos en qué venías al entrenamiento y el chico le dijo en moto mira si querés ser jugador de fútbol las piernas son fundamentales y si te caes de la moto lo primero que se lastiman son las piernas así que te si querés te paso a buscar y va de la mano con eso o sea la pedagogía misma que muchas veces los jugadores experimentados transfieren a los más chicos que en realidad debería ser el mismo club porque los jugadores pasan y el club sigue sacando proyectos y jugadores de las canteras entonces estaría interesante que tan cual tan cual Rafa y comparto con vos porque primero porque son valor humano pero también el club los tiene como valor económico entonces debería cuidarlos creo que dentro de la dirigencia y lo digo también ahí en el libro hay mucha ignorancia el dirigente que llega al fútbol desconoce completamente la actividad y otra hay también un gran alto dosis de desidia de desinterés en que el jugador conformarlo como un ser humano íntegro y completo y solo ver esa parte mercantil del jugador de fútbol por lo tanto los demás aspectos poco importan cuando en realidad sabemos que la vida no se trata solamente de lo económico el económico es un medio para vivir de una manera cómoda pero después los demás la demás herramienta que le debemos dar a los jugadores para vivir una vida feliz si sobre el tema de la gestión deportiva es algo que me interesa mucho siempre le damos un lugar y lo que sucede en este país por lo menos que lo que lo que puedo ver es que los empresarios los dirigentes no solo no están capacitados sino que tampoco tienen la autonomía o la capacidad para poder derogar ese poder como por ejemplo puede hacer Marcelo Gallardo en su cuerpo técnico que él se aboca mucho a lo táctico pero también sabe derogar a algunos ayudantes o a la gente de neurociencias para que también los capacite desde otro lado y en este país que de hecho es un punto que tocas como decís vos en el libro no se hace mucho y es una gran diferencia con el fútbol europeo me parece Sí, sí el delegar el delegar yo digo hay una frase que creo que es de Kennedy y dice las personas inteligentes la persona inteligente es aquella que se rodea de personas mucho más inteligentes que uno pero no es el caso por lo menos no conozco de otros países pero no es el caso de nosotros los argentinos entonces nos cuesta mucho delegar nos cuesta mucho de rodearnos de personas capaces porque delegar es lo que nos cuesta y en eso coincido con lo que vos acabas de decir ¿no? Bien y lo engancho a tu carrera como entrenador porque decís que no conoces de otros países pero sin embargo una de las últimas experiencias que tuviste fue en México en el Toluca ¿ahí que pudiste ver qué diferencias ves entre México y Argentina? Mirá primero hay una hay una diferencia que se da dentro de la sociedad que que los clubes sin fines de lucro tal y como conocemos en la Argentina en México no existen y en muchos países del mundo no existen eso los argentinos no lo sabemos pero los clubes cumplen una función social de una envergadura descomunal de la que no tenemos conciencia por lo tanto soy un acérrimo defensor de los de los de los clubes de barrio de los clubes de ciudad y de los grandes clubes la posibilidad que dan los clubes del interior en cada uno de los pueblitos eso no se da en muchos lugares del mundo México no tiene clubes de otras ligas por ejemplo Liga de la Plata Liga del Valle de Chubut Liga de Bransen Liga digo por decir Liga permanentemente en todo y esto hablo de fútbol de vole de básquet eso no se da en ningún lugar del mundo aunque a nosotros nos parezca algo raro no sucede así en otros lugares del mundo como en la Argentina por eso a pesar de la falta de infraestructura de la falta de capacitación de nosotros los formadores de la falta de capacitación de los directivos de la falta de condiciones de trabajo Argentina sigue dando deportistas al mundo ¿por qué? porque existen los clubes entonces soy un acérrimo defensor de los clubes entonces ¿qué no se da en el fútbol mexicano? en primera medida no existen los clubes en el interior como existen en la Argentina el club es un gran captador un gran receptor y un gran contenedor de seres humanos ¿sí? y que da la posibilidad a aquellos que hemos sido hemos nacido en un estrato social bajo nos da la posibilidad de poder de poder crecer y aprender dentro de un club dándonos normativas que son las que fortalecen las que recibimos en la casa ese por un lado y si no las tenemos en la casa las recibimos en el club eso por un lado por otro lado hay una el temperamento del jugador argentino se ve poco a nivel mundial creo que que el carácter del jugador de fútbol por la manera en que nosotros vivimos en que nosotros sentimos la vida también fortalece mucho al jugador de fútbol al jugador de fútbol argentino el jugador mexicano en las edades tempranas recibe mucha mucha mucho mandato imperativo no le da la posibilidad de crecer libremente de expresarse futbolíticamente el técnico permanentemente está cuando digo de imperativo hablo de mandar permanentemente de decidir qué es lo que el jugador tiene que hacer no da libertades eso es lo que me parece a mí que el fútbol mexicano más allá de que tienen una tremenda infraestructura los clubes de primera edición una organización que no la he visto en poco lado del mundo creo que Estados Unidos prácticamente la liga mexicana es como la liga de Estados Unidos hoy en día pero bueno en la etapa formativa cometen muchos errores como es no dejar expresar al jugador libremente que eso sí sucede en la Argentina y el hecho que no haya clubes captadores como lo hay en la Argentina también le juega muy en contra allá en Toluca estuviste en las divisiones juveniles ¿no? no yo estuve como como ayudante de campo de Hernán Cristante en la primera división pero bueno el hecho de que yo haya venido de formar en gimnasia Hernán todos los jugadores que él quería que veamos yo me encargaba de ir a ver las divisiones juveniles y subir algunos jugadores al plantel superior de acuerdo a las capacidades que le veía y también una de las cosas que me estoy dando cuenta en este momento al ver tu planilla tu currículum de alguna forma que también se lo dije en vivo a Farré es que no has estado en clubes de Buenos Aires por ejemplo estuviste como entrenador en Colón Huracán de Tres Arroyos Gimnasia Estudiantes de San Luis donde lograste un campeonato Villa San Carlos bueno y en Toluca de México ¿cómo fue que se dio? y antes contextualizar Pablo estamos en comunicación telefónica con Pablo Morant es ¿cómo se da ese paso tuyo de jugador a director técnico? bueno mirá primero la primera pregunta que hacía alusión sabemos que este sigue siendo un país centralizado centralista donde el gran Buenos Aires en cierta medida capital y sus alrededores voy a sacar la plata Berizzo y Ensenada creo que no corresponden a ese a ese contexto del que yo hablo si vos no pasás por los clubes de Buenos Aires muy difícilmente después te contraten los clubes de Buenos Aires y eso es una realidad eso es es así es más difícil a eso me refiero es más difícil si vos ves no sé Darío Ortiz si vos le ves la carrera no lo sé pero no lo recuerdo ahora tampoco ha pasado por por clubes de Buenos Aires como jugador y tampoco ha dirigido en Buenos Aires Andrés Yana y así te nombro jugadores que 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 no son de Buenos Aires y no han pasado para el fútbol de Buenos Aires después es muy difícil que dirijan en Buenos Aires y con respecto a la segunda pregunta ¿cuál era Rafael? ¿qué me dijiste? era acerca de cómo se da tu paso de jugador a director técnico ¿cómo fue que lo decidiste? Sí Sí, sí, sí bueno yo justo cuando estaba en Colón de Santa Fe me retiro me quedo a vivir un tiempo en Santa Fe porque recién me había retirado los nenes tenían que terminar el colegio entonces me quedo y justo en ese momento Edgardo Bausa el patón Bausa se va del equipo y restaban cuatro fechas para para terminar el torneo entonces el que ahora es actual presidente del club José Vignati en ese momento también lo era y me pide el favor como yo sabía que yo era técnico y había sido un referente de ese plantel me pide el favor de si podía dirigir durante esos cuatro partidos a Colón hasta que ellos se tomaban el tiempo que termine el torneo le iba a dar la posibilidad cuatro fechas que termine el torneo más las vacaciones para elegir el técnico y le dije que sí que le daba una mano y bueno y así comenzó mi carrera como entrenador más allá de que yo me considero más un formador que un entrenador de primera división he trabajado más en primera división que como formador pero la verdad que la formación es lo que más me gusta ¿se puede intentar formar pese a que estén en primera división? ¿lo has podido llevar a cabo? mira en mi carácter de ayudante de campo en Toluca sí pero no como entrenador como entrenador una de las una de las grandes diferencias una de las grandes diferencias es que el director técnico este busca resultados o sea el objetivo del director técnico es ganar y el objetivo del formador es formar ¿no? el objetivo del formador es formar y el objetivo del técnico es ganar por lo tanto poco tiene que trabajar mucho lo que digo otra de las grandes diferencias es que trabaja sobre el modelo de juego el director técnico trabaja sobre el modelo de juego y el formador trabaja sobre los aspectos técnicos tácticos y físicos y psicológicos individuales de cada uno de los jugadores que tiene entonces esas dos esas dos aristas tan opuestas entre el director técnico y el formador hacen que el director técnico no tenga tiempo de formar por lo tanto si tiene que corregir algún defecto lo que hace es poner a ese jugador en el banco y traer el jugador que le va a servir no se va a poner a corregir un defecto de un jugador porque sabemos que también corregir un defecto demanda muchísimo tiempo algo mal aprendido a nuestro cerebro le demanda muchísimo tiempo y muchísimo trabajo cambiarlo por lo tanto el director técnico no tiene ese tiempo porque tal vez entre fechas no esté dirigiendo más las presiones del pútbol argentino son muchas sí 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 y una de las cosas que también llama la atención porque te conozco a través de del curso de entrenador y al haber visto que sos un fanático del fútbol todo un estudioso de la materia y es que no has tenido muchos ciclos extensos en los diversos clubes en donde has estado y en ese sentido quería preguntarte si encontrás alguna explicación porque ya sea en tu paso por Colón por Huracán gimnasia estudiantes que no fue extenso pero sí fue muy rico porque lográs un ascenso Villa San Carlos y bueno en Toluca estuviste como ayudante no lo cuento pero en los de Argentina está esa característica ¿por qué crees? Sí yo voy a tomar en mi condición de técnico Villa San Carlos estudiante estudiante de San Luis y Huracán de de Tres Arroyos Huracán de Tres Arroyos después en Colón y en gimnasia fueron interinato en el caso de gimnasia después de 10 partidos que después viene capa me preguntan a mí si quiero seguir me insistieron para seguir pero creía que a mi etapa estaba en la parte formativa por lo tanto desistí de continuar porque había agarrado de forma interina en Colón también las dos veces que dirigí dirigí en forma interina porque en Colón estaba en un momento estaba como ex jugador y en otro momento estaba como también trabajando en las divisiones juveniles del club y las tres etapas que tuve hubo dos que no fueron exitosas que fue Villa San Carlos y Huracán de Tres Arroyos y una que sí que fue muy exitosa que logramos el ascenso con el Indio el Argentino A el Nacional B creo que esas fueron mis tres etapas de técnico de primera división las otras fueron interinato por lo tanto no las tomo como tales así que sí si no fueron después en Estudiantes San Luis yo renuncié una vez que ascendimos porque no me siento creo que soy como ayudante de campo tengo la posibilidad de como te decía recién de colaborar más en la formación del jugador puedo quedarme después de hora puedo quedarme a contraturno y pensar en algunos aspectos a mejorar del jugador tanto técnicos tácticos como físicos de trabajar en algunos aspectos de corrección pero no de entrenador no me satisface porque es muy difícil trabajar esos aspectos ¿no? y entonces creo que esas tres etapas fueron las mías de técnico y las otras fueron interinatos retomo el tema de las estadísticas y te pregunto si sabes como entrenador y también contando esos interinatos si tenés más partidos ganados empatados o perdidos no creo que perdidos tengo más partidos no soy un buen técnico me parece no la verdad que no lo no lo recuerda no lo recuerda eso denota Pablo de que sos una persona humilde porque cuando le preguntamos a Caruso rápidamente dijo seguramente gané más de lo que perdí y en tu caso ganaste más de los que empataste o perdiste son 18 partidos ganados 16 empatados 16 perdidos 61 goles a favor 59 en contra los que han tenido tus equipos bueno bueno me alegra este día viste es lo que lo que genera el programa pero obviamente sin duda la diferencia a través de estudiantes de San Luis y en ese sentido lograste ver plasmada tu idea tu modelo de juego o sentís que fue el lugar en donde viste en la tecla si si tal cual creo que el estudiante de San Luis fue el lugar ideal porque estuve en Huracán de Tres Arroyos llegué con el campeonato ya iniciado reemplazando a otro técnico y en estudiante de San Luis tuve la posibilidad armamos con el indio el plantel de cero en ese momento el club tenía la posibilidad económica de armar el plantel lo armamos de cero y realmente hemos elegido bien nos fue muy bien armamos el plantel de acuerdo a nuestra idea lo que nosotros pensábamos y la verdad que nos fue muy bien fue una etapa muy linda muy exitosa de lo deportivo pero también muy yo digo que muy linda de la parte humana porque se conformó un plantel este muy lindo que se llevaba muy bien que trabajaba todos los días este intensamente competitivamente pero siempre en armonía y eso es porque nos dio la posibilidad a nosotros de traer los jugadores y yo creo que eso es muy importante y por eso cuando los equipos digo a veces uno ve vamos a trasladarnos a algo mucho más que donde hay mucho más presupuesto cuando uno dice el Liverpool el Barcelona el Manchester City el Paris Saint Germain cuando uno tiene la posibilidad de armar el técnico tiene la posibilidad de armar el plantel a su gusto es mucho más fácil después plasmar el modelo de juego que uno pretende cuando después a vos en el club más pequeño no tenés esa posibilidad y tenés que traer los jugadores que podés traer eso te limita mucho en cuanto a después poder desarrollar tu idea y tu modelo de juego si vos en vez del jugador A o B te traen el F o el G indudablemente que eso va a repercutir después en poder volcar en el equipo la forma de jugar por eso creo que en Estudiantes San Luis tuvimos la suerte de armar el equipo común que hicimos y eso indudablemente ayuda mucho y creo que ahí hay un gran mérito de la institución también porque hay un gran deporte económico detrás si, si tal cual y también el dar en la tecla con los entrenadores en ese caso Darío Ortiz y junto a vos y ustedes a su vez el trabajo que realizaron que hicieron historia allá en la provincia de San Luis y es para destacar y ya promediando el final del programa Pablo te propongo un ping pong ok una frase hay una frase que decía mi papá perdón que me extienda que me gusta mucho no es tal cual no es una frase de él pero hay una frase que dice no estoy de acuerdo para nada de lo que decís pero defendería con mi vida ese derecho a que lo diga bien muy buena una serie no soy no soy de mirar series no 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 miro no miro series pero de ser los Simpsons bien la tomamos que es peor perder una final contra tu clásico rival o descender las dos creo que las dos no hay una que debe doler más Pablo te la tenés que jugar y y descender descender ahí está descender hay peores porque con qué paso te quedás por tu paso por gimnasia o Colón difícil pero bueno mi club es gimnasia yo le estoy eternamente agradecido a gimnasia por el hecho de haberme dado la posibilidad primero de vivir en la casa de vivir en calle 4 de vivir en la sede en el corazón del club y segundo por haberme dado la posibilidad de progresar como persona y económicamente bien fundada ya el resto del ping pong creo que perdió sentido después de esa respuesta y cómo te la jugaste Pablo selección del 78 u 86 también es difícil la selección del 78 había grandísimos jugadores casi todo del medio local eso para mí tiene un valor la del 86 también casi todo del medio local si el mundial 78 no se hubiese dado en ese contexto hubiese elegido por los jugadores mundial 78 lamentablemente no tiene nada que ver los jugadores el contexto en donde se desarrolló el mundial pero bueno voy a optar por los chicos del mundial 86 comida preferida el asado y las papas con huevos fritos vino o cerveza no no tomo ni vino ni cerveza el mejor en tu puesto hoy hoy hay buenos jugadores hay buenos jugadores y voy a elegir voy a elegir dentro del fútbol argentino y cuarta me parece Martínez Cuarta me parece un zaguero con todas las condiciones a pesar de su juventud de todos de todos los animales en el campo con cuál te sentís más identificado no sé con el campo pero el perro es un animal que me gusta mucho porque es un es un compañero fiel y expresa todos un cariño sin esperar este devolución no aún con los malos dueños que como podemos a veces somos malos dueños somos malos compañeros así y todo el perro demuestra no tiene temor a demostrar su afecto si es cierto alguna vez te fuiste a las manos con un compañero no con un compañero no no jamás con un compañero de trabajo no con un rival si y desde que me desde que me vine al sur desde que me vine al sur a los 18 19 años no recuerdo no no recuerdo haberme peleado mi papá decía que el que la violencia física es propia de los ignorantes no creo que sea así sí pero creo que hay un gran grado de ignorancia en solucionar los las cuestiones de manera de forma de a través de la violencia física tu mayor logro deportivo haber jugado al fútbol haber jugado al fútbol creo que ese es mi mayor haber disfrutado de la profesión ese es mi mayor logro deportivo haber disfrutado de la profesión un club en el que hayas estado cerca de jugar Racing Racing yo ya tenía todo arreglado con Racing y la verdad que era un club que me parece muy muy parecido a gimnasia y la verdad que me gusta mucho la hinchada que tiene y Racing me hubiese tuve la posibilidad casi estaba ahí de jugar y me hubiese gustado también Racing ¿y por qué no se dio? porque hubo una pelea entre en ese momento entre Di Stefano y Lalín que muchos de los que tienen mi edad recordarán y se abortó por esa situación ¿el técnico que más te marcó? tuve varios yo voy a nombrar tres que para mí fueron muy importantes uno que todos sabemos que es Carlos Dibol el otro es Pancho Ferraro y Jorge Fossati el uruguayo todos por diferentes situaciones pero todos me marcaron ¿el gol que más hayas gritado en tu vida? y creo que el gol de Burruchaga ¿y vos como a nivel personal? no gritaba los goles pero puede ser hay un gol en cancha de gimnasia Racing 2 a 1 en el año 95 que fue un gol muy importante que nos abría la posibilidad de seguir peleando el campeonato y que y la verdad que ese gol fue muy importante y muy muy lindo ¿una cábala? no no tengo cábala la verdad que no tengo cábala ¿una patada que hayas dado? una patada sí una patada que siempre la cuento que le di a Rivaldo y jugando ahí en el Hércules de Alicante contra el Deportivo La Coruña y ahí me di cuenta que los grandes jugadores son grandes jugadores porque tienen todas las condiciones la técnica la táctica y la física le pegué una patada con todo con cuerpo y alma a Rivaldo y y y y hace de cuenta que le pegué a una columna de material ni se inmutó y ahí me di cuenta a los 26 años que los grandes jugadores son grandes por lo técnico por por la comprensión del juego lo táctico y porque también físicamente están un escalón arriba de nosotros los jugadores comunes habrá que preguntarle cómo quedó a él porque que te agarre un metro noventa y ocho de lleno es bravo no es para cualquiera digo que puedo asegurar que sí obviamente que 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 le ha dolido un poco pero la verdad que para lo como le pegué prácticamente inmutable estuvo inmutable la verdad que 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 o sea digo como te dije recién o te das cuenta que que no hay solo cuestiones técnico tácticas sino que hay valencias físicas que los grandes jugadores tienen por encima de la media una banda de música y a nivel nacional los redondos y y a nivel internacional se van ahí van a anotar mi edad que influye un arrepentimiento muchos 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 arrepentimientos así que serían innumerables pero pero arrepentimientos por por querer ser mejor y por querer apretar de los errores cometidos sobre todo aquellos que son emocionales aquellos que uno emocionalmente pudo haber afectado a alguna persona querida sin en ese momento sin quererlo porque con el paso de los años te das cuenta que podrías haber actuado mejor la derrota que más te dolió mira yo la que de lo deportivo o de lo humano lo deportivo y bueno no el partido hubo dos partidos que me dolieron mucho que fueron cuando perdimos con Independiente en el 95 y cuando empatamos con Estudiante en el 96 que en los dos nos arrebató la posibilidad de salir campeones la cancha más insegura en la que hayas jugado en jugado como jugador no como técnico como jugador o como técnico si fue más insegura la de técnico la podés mencionar mira en la cancha más insegura no si la más insegura en su momento fue la de Rosario Central es brava en el Central vos salías de ahí y prácticamente te cruzabas con toda la gente nosotros dos veces jugando para gimnasia las dos veces tuvimos encontradazo con la gente que salía del estadio porque vos antes salías del vestuario atravesabas el círculo de la gente que pasaba que salía de la cancha y te metías al micro creo que eso se ha mejorado seguramente ahora pero dos veces tuvimos problemas una con la policía y una con los hinchas de Central y ya para terminar Pablo Javier Morant es no una persona nada una persona común y corriente que está en esta vida en un proceso de aprendizaje permanente creo que todos estamos en esta vida para eso para aprender de los demás para aprender de las virtudes y los errores y creo que un ser humano que está en proceso de aprendizaje y ya para despedirnos Pablo tenés que nominar a una palabra autorizada así se llama el programa para que le hagamos esta misma entrevista y ping pong en base a trayectorias deportivas bueno te voy a nombrar tres personas Andrés Iliana Darío Ortiz y Mariano Mesera listo quedan nominados entonces en palabra autorizada un lujo tenerte en el programa para hablar de tu trayectoria y también algunas reflexiones que competen al fútbol actual así que te agradecemos el tiempo la disposición y lo mejor en tu vida personal y deportiva para lo que se venga bueno Rafael yo muy agradecido a usted me han traído recuerdos muy lindos así que la verdad que te agradezco mucho la nota fue muy linda la pasé muy bien así que un abrazo muy grande para todos hasta ahí hasta ahí la palabra de Pablo Morant ayudante de campo del Indio Ortiz en Mitre de Santiago del Estero y de esta forma cerramos un programa de palabra autorizada donde abordamos su historia de vida también la situación en la provincia en el norte del país y nos despedimos será hasta el próximo domingo Rafael Crocinelli mi nombre nos volveremos a encontrar allí a partir de las 20 horas ha sido un gusto buena semana a cuidarse que esto todavía no ha terminado y que tengan un buen comienzo de mes chau